Lo tengo a José Di Mauro con nosotros, que es el director del parlamentario, el más prestigioso órgano de información del Congreso que conocemos y seguramente conoce toda la entretela de este y de otros muchos asuntos. José, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, que yo le decía a los oyentes recién, no usé este término, pero se me ocurre, qué pajarera que es el Congreso. ¿Peor que nunca o siempre fue igual? Ayer yo justamente, transmisiendo el pensamiento, yo estaba comentando que pocas veces, en particular no recordamos un tiempo donde el nivel del Congreso haya sido tan bajo. La realidad es esa. Independientemente de determinados sucesos que están sucediendo, porque, pero la verdad es que es algo que se ve un poco en las sesiones, también en las reuniones de comisión. A lo mejor también tiene que ver un poco con que ahora está muy, la lupa del periodismo está muy sobre todo lo que sucede, o sea, no se nos escapa una, porque, por ejemplo, antes era impensado ver el seguimiento de una reunión de comisión, bueno, ahora están las redes sociales, y estamos nosotros que difundimos permanentemente todo lo que sucede ahí adentro, y bueno, pasa la visita de un ministro, que, por ejemplo, que como sucedió antes de ayer, que es el ministro de Justicia, que a mí me llamaba la atención, en particular, que se diera algo, una ruptura de una norma que se implementó, sobre todo a partir de los tiempos de Cambiemos. Cambiemos era un gobierno en minoría, en las dos cámaras, y había una recomendación que entonces había dado el enlace parlamentario, que era la exdiputada Paula Bertol, el enlace parlamentario de entonces, que decía, bueno, miren, cuando los convoque a un funcionario, un autofuncionario del Congreso, vayan, pero la comisión la tiene que manejar alguien propio, porque, supongamos, si la que convoca es una comisión de la oposición, no hay que ir así, sino que hay que armar un plenario donde esté una comisión propia y la conducción de la misma la tenga alguien propio. En este caso, convocaba una comisión de Mónica Macha, nada menos una dirigente, una diputada kirchnerista del kirchnerismo duro. Entonces, llamaba la atención que fuera así como así el ministro. Si bien no hay nada que reprocharle a la diputada, porque tuvo una conducción impecable, pero ya llamaba la atención que rompieran ese protocolo que el PRO lo conoce perfectamente, por ejemplo, y no tenían ninguna autoridad, ni siquiera en vicepresidencia o secretaría en la Libertad Avanza. Pero lo que llamó la atención fue que suplieron esa situación con gente propia, la llenaron de barras, una especie de barra, o sea, representante de una organización cercana al ministro, y que los aplaudía, y bueno, son cosas que no se hacen. Y fue, con un tono desafiante, fue a decir, a hacer un tono discursivo, a hablar más para la Casa Rosada que para los que la estaban escuchando. Sí, no me cabe duda que es así, porque ayer nosotros se lo contamos a los oyentes más o menos desde este punto de vista, José. Te quería preguntar por la Comisión de Acuerdos del Senado, porque ayer estuvo Manuel García Mancilla, la semana pasada Ariel Lijo, y ahí no están los dictámenes. ¿Cuándo deberían aparecer? O sea, no hay tiempo para los dictámenes, reglamentariamente pueden ir apareciendo. Cuando terminó la reunión, llamó la atención que no dijera nada del dictamen del hijo, porque ya hace una semana que está circulando, daría la sensación de que están esperando a que vayan los dos juntos, o sea, que no anunciar que uno los tiene y el otro no, por aquello de que los dos son ninguno, pero llama la atención porque muchos daban por hecho, ya sobre todo el del hijo que se ha encargado, ha habido bastante presión y bastante activismo para conseguirlo, no necesariamente del oficialismo, pero sí de un montón de sectores que han trabajado sobre eso. No hay tiempo, pero se supone que en las próximas horas tendría que trascender algo. Lo que trascendió en las últimas horas fue, por todo depende del actor principal del Senado, que quiera uno o no, para estas cuestiones que implican los dos tercios, es imprescindible, que son los 33 diputados del bloque de Mayanz. Así que Mayanz, que el otro día se vio muy sonriente, en consonancia, en sintonía, digamos, con la vicepresidenta de la nación, también una situación que por estas cuestiones de ponerle la lupa tanto, todo el mundo la interpretó como quiso, pero bueno, me parece que en este caso hay versiones de todo tipo, a priori uno imagina que lo del hijo viene marchando con más celeridad que la otra, pero en realidad depende de los 33. Ahora, ¿vos dirías que el peronismo o el kirchnerismo está de alguna manera tirando de la cuerda para conseguir algún canje de favores? Es así, y les guste o no. Pase a todo el mundo, porque eso pasaría con todos, pasa con cualquiera que tenga el poder suficiente como para negociar. Algo tiene que negociar, y lo que se pueda negociar, porque no estamos hablando de libertades independientemente de esas cuestiones en particular, pero sí en un área como la justicia, como lo judicial, pero desde los tiempos de Saadi, que esto es así, Saadi era el histórico presidente de la Comisión de Acuerdos, y allá hace 40 años y duró bastante tiempo, y desde entonces siempre hasta ahora, o sea, recién ahora es la primera vez que la presidencia, pero en 40 años es la primera vez que la presidencia de acuerdos la maneja alguien que no sea del peronismo, porque aún en tiempos de Cambiemos también la manejaba del peronismo esa Comisión. Eso en definitiva no debería implicar nada, porque es una cuestión de mayoría, pero no es un dato menor. De todas maneras, acá están pidiendo, hay que compensarlo de alguna manera, si hay un acuerdo del hijo, obviamente eso no va a quedar así, va a ser un imperativo que haya mujeres, y que las mujeres que vayan estén en sintonía con lo que vaya a pedir quien va a ofrecer los votos, y los votos los tiene que dar inexorablemente el kirchnerismo. Con ellos no alcanza, pero sin ellos no se puede. Así que hay que esperar eso. Te quiero consultar también por el tema del veto, sobre la cuestión jubilatoria. Allí es una ley, porque ya ha sido consagrada por las dos cámaras, que en senadores salió con una mayoría holgadísima, ¿en diputados también consiguió los dos tercios? Sí, lo consiguió los dos tercios, lo cual no implica que vaya a repetirse eso. Yo particularmente creo que el veto no va a ser rechazado, pero es una sensación que tengo, porque es difícil conseguir los votos en diputados, repetir lo que se dio, sobre todo cuando ya tiene otro valor simbólico eso. Me parece que, en principio, por ejemplo, el mecanismo del veto tiene algunos vericuetos particularmente que se tienen que cumplir. En principio tiene que volver a la Cámara cuando se dé, porque todavía no pasó. Tiene que ser dentro de los 10 días. Tiene que ser total o parcial. Si es total, como dijo y se cansó de decir el presidente de la Nación, me parece que es un error, porque si fuera parcial sería más fácil de maquillar un no rechazo al veto. Pero siendo total, tiene que ir primero a las comisiones, después no se le toca nada, después va al recinto, y en el recinto tienen que ser los dos tercios de los presentes los que tienen que rechazar. Me parece que ausencias determinadas, ausencias estratégicas pueden darle la posibilidad de que el peronismo, con todos en el recinto, necesita tener el no veto a 85 diputados. Le estarían faltando una decena, sea entre oficialismo y el PRO, que dijo que los va a acompañar, ya tienen 75 diputados, le están faltando 10. se acerca más o menos fácil, porque tienen los aliados, que son unos 6 más o menos aliados que puede haber, y después los 4 se podrían llegar a conseguir con determinadas ausencias. Y no sé si me quedo corto con los 6 que estoy mencionando. José, y si la Cámara de Diputados rechaza el veto, ¿pasa a senadores o directamente queda allí el rechazo? Va al Senado y el mismo proceso, pero una vez que si pasó por diputados, en el Senado sale fácil, sale o sale. Pero si diputados no rechaza, la cosa murió ahí. Ya terminó ahí, y no se puede volver a tratar por un año. Bueno, eso es, así se establece la reglamentación. Lo que yo, así como tengo el pálpito de que el veto no va a ser rechazado, sí tengo el pálpito de que por primera vez en la democracia se va a rechazar un decreto, que eso va a ser la semana que viene o la siguiente, pero va a ser el decreto de los fondos para... Sí, eso me parece que sale y nunca había pasado, pero bueno, este gobierno está alcanzando récords en todos los rubros, así que es de esperar que suceda eso. Siempre digo... Le recordamos a los oyentes que el rechazo de ese DNU ya se dio en la Cámara de Diputados y que ahora lo tiene que tratar el Senado, y si las dos cámaras lo rechazan, el DNU cesa, ¿no es cierto? Se cancela. Así es, así es lo que sucede, que me parece que por varias razones tendría que suceder esto, siempre uno dice, esto, si alguna vez un DNU es rechazado, siendo la ley como es, que es muy laxa como para que los gobiernos puedan evitar que se los rechacen los DNU, pero este es el gobierno ideal para que suceda, porque tiene minorías muy extremas, y si hay algún decreto que puede ser rechazado es este, porque tampoco es una cosa que uno diga, bueno, que el gobierno pueda salir a gritar o a quejarse y que le crean la gente, porque, bueno, los argumentos que ha dado de que, bueno, ahora estamos sin la plata esa, están todos, la Argentina está a expensas del terrorismo internacional, me parece que no es algo que convenza demasiado, entonces los argumentos son bastante flojos en ese sentido, me parece que los argumentos del otro lado son más sostenibles. Y te digo algo, de esos 100.000 millones, 70.000, 80.000 ya se gastaron, así que se compensarán con otra partida. Por último, la libertad avanza, los bloques de diputados y de senadores han tenido sus problemas, inclusive ayer el último, el despido, se dice, de Francisco Paltroni. ¿Qué va a pasar con Paltroni? ¿Armará un...? Bueno, ya tiene un bloque propio, ¿no? No, lo armará ahora, pero lo mismo que Arrieta, Arrieta sí, ya anunció que va a tener un bloque propio. Sí, sí, sí. No, en líneas generales no cambia demasiado, pero simbólicamente eso es algo muy llamativo, porque aparte, lo decía en la semana, esto no pasa, nunca hecha, pero nunca es nunca, nunca se echa a un diputado de un bloque, para encontrar el único antecedente, hay que ir 30 años para atrás, más de 30 años para atrás, 1997, con Cristina Fernández de Kirchner, cuando la echaron del bloque peronista entonces, Augusto Lassino estaba por entonces, y ella era senadora, una joven senadora, esposa del gobernador de Santa Cruz, que había venido a diferenciar muchas cosas, y se cuestionaba todo, pero no la echaban, por eso la terminaban echando, porque había resistido en la comisión, el tema del Consejo de la Magistratura, ya por entonces se discutía la composición esa, y finalmente no la echaron en ese momento, sino que la sacaron de todas las comisiones, para que se fuera, porque lo que se hace es tratar de que es forzar la salida, la sacaron de todas las comisiones, ella puso el grito en el cielo, y después entonces era el vicepresidente de la nación, era Carlos Rucaldi, y lo llamó al jefe del bloque, y le dijo, muchachos, esto no se puede hacer, no la podemos sacar, no se puede sacar a alguien contra su voluntad de las comisiones, entonces dijeron, bueno, entonces la echamos, y la echaron directamente. Te pregunto por los seis diputados libertarios que fueron a Ezeiza, hoy leí en algún lado que se los quiere sancionar, se puede hacer, lo van a hacer, digo, sancionar en la Cámara, ¿no es cierto? Sí, 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 ahora está, ayer hubo otra reunión, la segunda, de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la comisión que preside Silvia Lospenato, y ahí avanzó, avanza la composición de una comisión, que, de la Cámara de Diputados, para que analice la conducta de ellos, de estos diputados, es lo mejor, es la válvula de escape que se puede encontrar, o sea, que se forme esa comisión, que se, que se aquieten un poco los ánimos, porque si no todo va contra ellos, que se arme la comisión, que se investigue, y que después haya algún tipo de sanción, que seguramente no será la expulsión, pero tienen que ser, este, imaginativos para encontrar algunas sanciones, que satisfagan, de alguna manera, que, este, que, bueno, a estos seis diputados, de esa reunión, y que ahora se sabe que fueron más de una reunión, por lo menos, pero bueno, este, para que la sangre no llegue al río, tiene que haber alguna, algún tipo de decisión, en ese sentido, y creo que va a haber. Bueno, José, creo que, va, debe haber un montón de temas más, pero sobrevolé, por los más gordos, o por lo menos, por los más actuales, pero como el programa se nos achica, y ya se está por terminar, te tengo que dejar, y te agradezco tantísimo, que hayas tenido este rato para nosotros, ¿eh? Como, como siempre hubo un gusto, ¿eh? Lo mismo, José Di Mauro, es el titular, el director del parlamentario, un, proyecto informativo, sobre temas del Congreso, que, que obviamente, este, tiene, ahora, a esta altura, muchísimas, muchísimas cosas que contar, así que hemos tenido, la información, recontra precisa, de lo que está sucediendo ahí. de lo que está sucediendo, así que, ¿no?